La carta de disponibilidad de que Titán está en condición de representar a Colombia en la Liga Suramericana y también con el cupo de San Andrés, porque recordemos que hay un equipo de San Andrés que ganó la Copa Nacional que va a representar a Colombia sumado con Búcaros. Nosotros estamos en condición de representar, reemplazar a San Andrés si hay alguna dificultad con el escenario en la isla o reemplazar a Búcaros si económicamente no tiene las condiciones para participar. Bueno, el tema de la ficha básicamente es que por la iniciativa que tuvo el alcalde Alex Char de que por el éxito de los Juegos Centroamericanos sacáramos un equipo, la conclusión que hicimos los empresarios que rodeamos la propuesta fue alquilemos una ficha, probemos cómo nos va con el baloncesto en la ciudad de Barranquilla que es muy futbolera y si el experimento sale bien, hagamos una solicitud de compra de ficha. Los estatutos de la federación establecen un valor para la compra de ficha y unos cupos que deben ser aprobados por asamblea. Obviamente por el éxito que tuvo la ciudad y por todo el apoyo que dimos, la asamblea aprobó la compra de ficha, hicimos un acuerdo de pago y recibimos un reconocimiento deportivo por Col Deportes por cinco años. O sea que como mínimo tendremos equipo de baloncesto en Barranquilla por los próximos cinco años que es la buena noticia para la ciudad. Ha sido muy bueno el apoyo, el año pasado tuvimos 16.000 espectadores en los 12 Juegos que tuvimos de local, casi 1.500 en promedio de asistencia, eso fue una fiesta. O sea, tuvimos artistas en el medio tiempo, la gente nos pregunta, la gente quiere saber cuándo comienza la temporada. Yo creo que este año le vamos a apuntar a por lo menos 20.000 espectadores en los diferentes partidos. Eso fue una fiesta la temporada pasada, yo creo que la aceptación de la ciudad con el equipo ha sido maravillosa y sin lugar a dudas el apoyo de los medios en esta gestión de que la afición se vincule con un equipo nuevo que apenas cumple un año en este mes, yo creo que ha sido maravilloso. El tema de los abonos, a diferencia del año pasado, tenemos todo el calendario de temporada completo, es decir, que la idea es sacar un abono que esté alrededor de los 85.000 pesos para toda la temporada, eso más o menos te da una boleta de alrededor de los 7.000 pesos. Si compras solo los dos juegos, pues la boleta tendría un costo de 10.000 pesos, o sea, 20.000 pesos los dos partidos y si quieres ir a un solo juego, sería 15.000 pesos. El que nos compre el abono va a recibir como premio boleta para ir a la semifinal y a la final, totalmente gratis. El escudo del año pasado no representaba la ciudad de Barranquilla, no fue por mal, sino que no tuvimos mucho tiempo para diseñarlo y decidimos que con todo este tiempo, estos 7 meses, valía la pena sacar un escudo que realmente la gente sintiera que es barranquillero, que cuando tuvieras el escudo tú dijeras esto es Barranquilla. Y Titanes, la espada de Titanes, digamos que es el luchador medieval, se fusionara con la bandera de Barranquilla. La fusión entre la bandera de Barranquilla y la espada medieval nos dio el logo que tenemos hoy en día, que es un logo muy bonito y que trae de la bandera todo, los tres colores de Barranquilla y la estrella blanca que adorna nuestra bandera, así que yo creo que es un escudo maravilloso. No, no necesariamente, todavía no hemos confirmado porristas, pero sí hemos logrado con un grupo de breakdance que hace show de porristas, hombres y mujeres, amenizar varios de los encuentros, porque la idea es volver a traer artistas y cantantes, digamos, que nos amenicen y que nos hagan dinámico el medio tiempo. El año pasado teníamos un equipo de menos de dos metros de altura de promedio, un equipo que promediaba el metro 95, el metro 94, y Tomás tenía esa preocupación. Para poder subir el promedio por encima de los dos metros, hemos traído tres jugadores muy altos, que son John Hernández, de dos metros con once prácticamente, Michael Inestrosa, dos con siete, y Brian Martínez, que viene con dos con cuatro, para subirle el promedio al profesor. Después de eso nos pide que traigamos un jugador referente local, armador, traemos a Gianluca Bacci y le mantenemos a Austin Freeman, que es un jugador importante. No hay nada más que pedir que retener el campeonato. Tenemos una pretemporada de 17 días, los jugadores están aquí trabajando. Vamos a jugar una serie amistosa con Búcaro. O sea, hemos puesto todo sobre la mesa para que el equipo logre el bicampeonato. No hay, digamos, no tenemos excusas, tenemos todo lo que ha pedido el profesor.